¿Qué es la terapia celular? Para el tratamiento de la leucemia, en la que las células del paciente que están afectadas por esta enfermedad son sustituidas por células sanas. También se utiliza la terapia celular para otras afecciones de los cartiélagos, de la piel o de la superficie ocular. Aún así, hay muchos ensayos clínicos que se están realizando en muchos hospitales para nuevas estrategias terapéuticas. Las estrategias más prometedoras son aquellas relacionadas con el sistema inmunológico y esperemos que den fruto próximamente. Aunque es difícil predecir cuál de estas estrategias va a ser la primera que va a llegar al éxito, estamos convencidos que la terapia celular constituye una nueva estrategia terapéutica para muchas enfermedades que no tienen remedio actualmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!